La pena La pena Se me va marciando Desde que tú te fuiste Pensando todavía que no sabría cómo olvidarte Y de repente ya no existe Ay, ay, tristeza Ya no está desde mí Que lo mío ocupa mi vida Y la alegría se apoderá de mí, de mí, de mí Y mira que ya no me acuerdo Más de ti Y mira que ya no pienso Más de ti Que tú quisiste alargarte Y para siempre dejarte Ven con esa tristeza Que a mí me interesa No, no, no No, no, no No, no, no No. No, no lo sé Para yo Más de ti, y mira que yo ya no pienso Más de ti, que tú quisiste al albergue Y para siempre dejarte una satriz de esta calle No me interesa, no, 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 no Más de ti, y mira que yo ya no pienso Más de ti, que tú quisiste albergue Y para siempre dejarte una satriz de esta calle No me interesa, no, 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 no Mucho más de ti Mucho más de ti Mucho más de ti Vení a ti, vení a ti Vení a ti, vení a ti Vení a ti, vení a ti No me interesa, no, 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 no No me interesa, no, no, no No me interesa, no, no, no Vení a ti, vení a ti De ti, vení a ti Vení a ti Vení a ti, vení a ti Gracias.